Estamos a punto de hacer el segundo paso y la verdad se ve que sí está bastante difícil. A ver qué tal nos va. ¿Qué tal? Está poniendo bastante bueno esto. Ya, Roxana, ya pasó. Ya pasamos, pero se nos ahogó la moto. Si está difícil, por suerte venimos varios. Nunca vengan solos una ruta de estas. Esto es seguro. No cabe todavía. A ver, a ver, a ver. ¿Me lo quito? Sí. Ahora échale la cosa de eso. ¡Hijos! ¡Échale, échale, échale! ¡Besito, besito! No, no, no. Ya después del alcohol. Ya después del alcohol. ¡Ay, garrimeo! Pero espera, así como marrana. Yo le agarro las patas. ¡No! ¡Eee! Las patas, sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Me paró la burra! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ... ... Y una de las cosas más hermosas que he visto en este recorrido Es la zona arqueológica que tenemos atrás de nosotros ¿No has dicho Chue? Sí Rox, la zona está preciosa El atardecer es creo que De lo más bonito que hemos visto el día de hoy Bueno el río también, pero esto es... ¡Suscríbete al canal! Ahogados pero llegaron Ahogados pero llegaron ¿Qué pasó a nuestra moto? Le entró agua por el escape O la batería está fallando Puede ser un falso contacto porque no tenemos corriente Este foquito intermitente significa que no tenemos corriente Ahorita vamos a ver qué podemos hacer No le entró agua entonces No, no le entró agua Parece que es batería No, no le entró agua Para nada Para nada le entró agua Es batería Nuestro salvador Ya en la última Chucho Qué mala onda Pero no fue por ahogamiento Fue por batería Y después de 550 kilómetros de adrenalina Nosotros nos tenemos que despedir No sin antes decirles que Chuchue Que entren a la página de internet Que entren a la página de internet www.dxdeportesextremos.com.mx ¿Dónde pueden ver qué Roxana? Pues pueden ver todos los videos que hemos grabado de otras rutas Pueden ver fotos Pueden ver a las rutas que vamos a ir Y muchísimas cosas más Pero tenemos que agradecerles a quién Al club qué Al club de Back Dogs Que de verdad De verdad De verdad Que estos sí son malos Malísimos Son malos Y yo soy bueno para las caídas Oigan Nadie fue para ayudarme Nadie fue para irme a recoger Cuando estaba en mi lecho de muerte Más que un compadrito que estaba por ahí Hay que esperarse Hay que esperarse Porque de repente uno no sabe Lo que puede pasar con los de atrás Bueno Ese fue tu equipo Porque el equipo extremo De verdad Que se portó mal con nuestro amigo Pero el equipo que me tocó a mí Fue excelente Me atendieron súper bien Me prestaron un Razer Estuvo padrísimo Padrísimo Yo a las niñas Les recomiendo eso Que se compren uno de esos carritos Porque están de película De verdad Que son súper cómodos Son como un carro normal Caben en todos lados Y son 4x4 Que es lo mejor Oye, qué bueno que tocas ese punto Porque voy a hacer una medio quemada al aire Yo invité a alguien para que viniera A una amiga Que tú sabes perfectamente quién eres Y no vino ¿Por qué? Mira Sacatito pa'l conejo Es que la niña le tuvo miedo Le tuvo miedo Le tuvo miedo a la situación Pero se la pasan de lo más lindo Y es una recomendación De que más mujeres se añadan a las rutas Las que vinieron se la pasaron de maravilla Hubo una chava Que fue su primera vez que vino La de no, no, no Que van a verla en el video No, no, no Me estaba comentando ayer en la noche Que fue su primera vez de ruta Y que le encantó Que ella pensó que de hecho Que venía a la playa La trajeron a base de mentiras Pero que le acabó encantando Entonces vénganse No pasa nada Está todo muy light Bueno, está extremo Pero se la pasan chido Porque aparte la adrenalina Y es distinto Es algo nuevo Que se le añade a la vida Y qué más que añadirle cosas nuevas a la vida Qué más que añadirle deporte extremo Y qué más que conozcas El estado de Veracruz Que es precioso Tiene unos paisajes hermosos Y bueno, muchísimas cosas más Pero lo que nosotros tenemos que decir es Abur Cuídense mucho Nos vemos en la próxima ruta Bye, bye TENIS TENIS